Me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi Tremendo papelón que se lanzó la diva del rock hace un par de días Y es que varios usuarios de las redes sociales arremitieron contra la famosa cantante mexicana Alejandra Guzmán Pues en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación se le vio muy pasada de copas Te amamos desde chamacos Todo comenzó cuando la reina de corazones salió del aeropuerto junto a Luis Enrique Guzmán Los reporteros obviamente no pasaron por alto su presencia Y corrieron a cuestionarla respecto al juicio que enfrenta su hermano acerca de la paternidad de Apolito Entre titubeos y confusión la artista de 56 años dijo que en su familia todos aman al niño de 5 años y le guardan mucho cariño Y es que la hermana de Luis siempre ha tenido una cercana relación con su sobrino Pues hasta decidió incluirlo en su testamento Asimismo repitió varias veces que su hermano cuenta con su apoyo Y destacó el gran padre que Eso quiere decir que Luis sí aceptará como un hijo más a Apolito Algo que confundió e impactó a los internautas fue una corta frase que disparó Guzmán Ha callado porque prefiero... Vamos avanzando señores por favor Prefiero decir la verdad A lo mejor solo fueron las copas pero bien dicen que los borrachos nunca mienten Por lo que seguramente la intérprete del tema eternamente bella Quiso desquitarse de todo lo que tal vez ha estado guardando a lo largo de los años Pues como sabemos su infancia y adolescencia no fueron fáciles Desde muy chica siempre fue rebelde y los pleitos con su madre Silvia Pinal parecían nunca cesar Si no era el novio era otra cosa pero la Guzmán siempre se encargó de hacerle la vida de cuadritos a su mamá Entonces ¿Qué habrá querido decir Ale cuando dijo que es mejor callar? ¿Sabe algo que nosotros debamos saber o solo será el efecto de las copas que se tomó? Hasta ahora la artista no se ha pronunciado en redes Es más ha aparecido como si nada posando junto a su madre Al parecer la famosa ha decidido ignorar los comentarios y borrar casete Este episodio nos recuerda a uno de los momentos más duros que tuvo que enfrentar la ex de Pablo Moctezuma La primera vez que se dio cuenta que padecía de alcoholismo En una entrevista que tuvo con la presentadora de Ventaneando Pati Chapo Y la Guzmán confesó como uno de sus mayores enemigos llegó muy temprano a su vida ¿Cuándo te diste cuenta de tu alcoholismo? Cuando tenía 28 años O sea ¿A qué edad empezaste? Como a los 14 A sus 28 años ingresó a su primer rehab Pues por voluntad propia quiso curar este mal que no le permitía ser feliz Luego de este retiro la cantante admite que tuvo varias recaídas Pero que es parte del proceso Aunque ha tocado fondo un par de veces Aún no logra salir de este círculo vicioso Esto se ve en episodios como este Que recientemente tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ¿Cuándo será el día que Ale logre tocar el real fondo? Es por eso que ahora nosotros te preguntamos ¿Por qué crees que la artista vino tomada? ¿Será que se armó su propia rumba en el avión? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú ¿Crees que la cantante esté pasando otra crisis? Y ahí lo tienen mis chismosos Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos Hasta un próximo videíto